Hace unos días, Will Smith visitó Guatemala y fue a conocer varios lugares interesantes de este país. Pero lo que más llamó la atención es que se tomó una foto en una de las colonias que supuestamente es muy peligrosa, que se llama La Limonada y está en Zona 5. Y como todos sabemos, los memes no faltaron, como la reacción de Will Smith al pasar enfrente de la famosa línea y muchos otros memes más. Y en este video veremos famosos que han estado aquí en Guatemala. El primero en esta lista es Justin, el creador de esta famosa canción. En el año 2013 el cantante Justin llegó a Guatemala a dar un concierto y durante su visita conoció algunos lugares del occidente del país, entre ellos una escuela que se encontraba en remodelación, en la cual ayudó con fondos para la construcción y también aportó su mano de obra como todo un maestro albañil y regaló zapatos para algunos niños que iban a estudiar descalzos. De esa manera Justin mostró su lado humilde, así como el bicho. Y con eso se ganó el corazón de todos los guatemaltecos y mucho más el corazón de las guatemaltecas. Messi y Ronaldinho, el jugador argentino, visitó Guatemala en un amistoso que se jugó en el 2013 entre la selección nacional y la selección de Argentina. Y todas las personas se volvieron locos al ver a Messi. E incluso los guatemaltecos celebraban los goles que Messi le anotaba a la selección de Guatemala. La decepción, la traición amigo. Pero Messi es Messi y la visita del mejor jugador del mundo a este país fue algo único y creo que nunca se volverá a repetir. El gran Ronaldinho que jugó un clásico entre rojos y cremas, en donde el primer tiempo jugó con la camisola de municipal y el segundo con la camisola de comunicaciones, dando una gran exhibición de fútbol a su gran edad. Y me recuerdo que muchas personas decían que tal vez aparecieran 11 mujeres que se enamoraran de Ronaldinho y así poder tener algunos niños y crear una generación de guatemaltecos con genes brasileños y así poder ir a un mundial por primera vez. Pero creo que no pasó nada de eso. O quien sabe, tal vez anda por ahí algún Ronaldinho José Gaucho López, el famoso actor Rowan o Mr. Bean como lo conocen la mayoría de personas. Y su visita a este país fue para grabar un comercial de un banco de Inglaterra, en la cual se puede ver la bella ciudad de antigua Guatemala en los años 90. Pero este comercial creó un poco de polémica, ya que una de las personas que participa en él tiene un acento mexicano y no tiene nada que ver con la forma que hablamos los guatemaltecos. No es mi coche, hermano. Yo no te puedo llevar. Además se ve y se arregla con las ruletas. Aparte de eso, el comercial estuvo muy bonito y muchas personas del Reino Unido han de ver sentido esa curiosidad de visitar nuestro bello país de Guatemala. Morgan Freeman, este gran actor, visitó Guatemala en el año 2015 para un documental de National Geographic que daba a entender las creencias religiosas de diferentes culturas y fue ahí el turno de la cultura maya. De ahí se dirigió al departamento de Petén para visitar los parques arqueológicos de Tikal y el Mirador, en donde el actor Morgan Freeman se quedó asombrado de todos los avances de la cultura maya y de cómo fueron construidas las grandes pirámides. También resaltó la labor de muchos guatemaltecos que se dedican a proteger y a estudiar todo lo que la cultura maya dejó.